Antes de empezar con el vídeo, si quieres ganar cualquiera de estas tarjetas gratuitas, simplemente tienes que comentar abajo, suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Vamos con él! Bueno, lo que os traigo hoy simplemente es un ordenador que encontré en la basura, que es este de aquí, como estáis viendo ahora mismo. Está totalmente desmontado y ahora os enseñaré más bien qué partes son las que podemos reutilizar y las que no. Bueno, para seguir con el vídeo quiero deciros que también tengo un canal miembro, un club miembro, donde abajo como estoy viendo ahora mismo en el vídeo este, veis como podéis ver el vídeo principal, donde os explicaré más o menos qué ventajas tenéis si os hacéis miembro, tanto en plata como en oro, y podréis optar a unas ventajas que no tienen el resto de suscriptores. Bueno, empezáis con el vídeo, quiero deciros que el ordenador lo tengo aquí, que es este de aquí, que lo tengo todo desmontado, y es el que cogí de la basura que me encontré. Lo primero que tenemos que hacer, que estoy viendo ya imágenes, es... A ver, no estoy viendo imágenes de cómo me lo encontré, la verdad que no le funcionaba nada, no tenía tampoco cargador, simplemente era el portátil, y bueno, vi que podíamos reutilizar algunas piezas. Como veis, como habéis podido ver, no tenía nada más que el teclado, ni encendía, ni nada. Entonces, ¿qué piezas podemos reutilizar de un ordenador como este, que está totalmente, pues, que es viejo y que no lo vamos a utilizar? Pues, las piezas fundamentales son la RAM, que es poca, seguramente, esta T512, o sea que ahora mismo no nos vale, porque los buenos ordenadores giran entre unos 32 GB, y tener 512 MB no nos va a suponer nada, e incluso los más normales ya tienen de 4 a 8, 16 GB, o sea que T512 no nos vale para nada. Pero bueno, como la tenía vuestra, pues te la guardas por si acaso. El disco duro es una de las piezas fundamentales, puede ser que tengas un disco duro de mierda, que sea HDD, que sea mecánico, seguramente, ahora veremos como este tiene 500 GB, que la verdad que está bastante bien, y algunos tienen un Tera, que lo podemos usar con esto de aquí, que lo tengo aquí preparado, que es un cable, ¿vale? Donde, pues, es un cable de USB a SATA, lo conectaremos con esto, y que esto con una salida 3.0, también lo venden que sea 2.0, pero bueno, este es 3.0 y vale unos 2 euros en Aliexpress, y en Ebay también lo podéis encontrar muy, muy baratos. Entonces, esas son las dos cosas, y otra cosa es la pantalla, ¿vale? Bueno, la pantalla, ahora veremos como que me ha pasado realmente, porque sí que podéis utilizarlo como un monitor, con un controlador que le he comprado, y la disquetera, yo la disquetera no la he reutilizado, porque mi ordenador ya tiene una, pero sí que podéis utilizarla para poder usarla con un USB en un Mac, o en sitios que no tengáis, o en ordenadores muy finos que no tengan una disquetera. Vale, la parte de la pantalla depende también, y tenéis que tener mucho, mucho cuidado a la hora de quitarlo, o sea, es que un cablecito, a ver si os lo puedo enseñar, por ejemplo, ahora mismo, este es el ordenador desmontado, espero que se esté viendo, y, como veis aquí, cuelga este cable, pues este cable no podéis, es que no podéis hacer tirones raros, porque de verdad con lo cargáis, pero simplemente tenéis que quitar la pantalla, y se os quedará algo parecido a esto, simplemente tenéis que quedaros con esto, ¿vale? Con esto de aquí, y la pantalla. Tenéis que fijaros en el número de este de atrás, simplemente poniéndolo en Aliexpress, en el número este que figura aquí, el modelo, modelo número B154EW01, eso lo ponéis en Aliexpress, simplemente poniendo eso, y os saldrá el controlador, el controlador de la pantalla, que yo lo tengo aquí, que justamente lo recibí ayer, vale, y, bueno, antes de nada tenéis que usar un, un, vale, esto lo dejamos aquí, te vendrá con esto, ¿vale? Te vendrá con el mando, te vendrá también con todas estas piezas de aquí, ¿vale? Que no quiero entrar en detalle, porque tenéis millones y millones de vídeos que podéis ver, y que, bueno, también hay bastante buenos explicados. Lo que más me da rabia es cuando vas a ver un vídeo y tienes 50 iguales y uno no te sirve, ¿vale? Entonces, no quiero hacer otro vídeo que ya hay 20.000 en internet. Entonces, los controladores de estos simplemente los adaptas a la pantalla y, pues, funciona. Antes de nada, que es lo que quería deciros antes, necesitáis esto, ¿vale? Que es de 12 voltios, ¿vale? Y de 2 amperios. Con esto vais a poder, un adaptador de estos, vais a poder cargarlo, bueno, cargarlo, conectarlo a la luz. Yo tenía uno por casa, ¿vale? Todo el mundo de YouTube dice que tiene uno por casa. Yo solo tengo este, de un disco duro que tenía. Mirad que es lo que tenéis uno, y si no, en Adirpress o en Ebay o en cualquier sitio lo encontréis muy, muy barato. Pero quiero enseñaros también qué fue lo que me pasó al conectarlo, que lo vais a ver ahora mismo. Bueno, ya habéis visto lo que me pasó de locos, o sea, es que se ve hasta el humo como sale. Realmente no sé qué le pasó. Nada más conectado la primera vez ya empezó a hacer un ruido raro. Si veis este vídeo no os asustéis, a todo el mundo le ha funcionado menos a mí. Pero realmente, obviamente he puesto una queja, una disputa en Aliexpress, porque no es posible que pase eso. Aparte también me quemé al tocarlo, ¿vale? Me dio como una pequeñita descarga. Y sí que es cierto que pone que tengas cuidado, que tiene un alto voltaje y no debes de tocarlo. Pero yo tocando piezas sin que lo toque y me dio como una pequeña descarga. Le he puesto una queja, una disputa. Espero que me vuelvan el dinero porque, coño, es que ha explotado, joder, no tengo nada que ver ahí. Y mira que yo he usado los voltajes y los amperios que me ha aconsejado el vendedor. Así que bueno, estas serían las partes que he reutilizado, tanto el disco duro como la pantalla que la tengo aquí, que puede ser que funcione o no. Y bueno, estas son las partes que yo he reutilizado en la pantalla, realmente es que no sé si funciona o no. Yo me la he jugado para enseñaros en un vídeo y que por 10 euros, coño, podría tener una pantalla de segundo monitor bastante bien y dejarla ahí puesta. Y encima, esto que tiene, los controladores tienen salidas de HDMI para conectar la Play, para conectar cualquier cosa, el segundo monitor, conectar un ordenador, un TV box, lo que quieras. Entonces, si os funciona realmente, yo sí que os aconsejo. Quizá fue la pantalla lo que no funcionaba y hizo una pequeña reacción y hizo que eso explotara o saliera humo. Entonces, aparte del disco duro, que también lo podemos utilizar como externo, la pantalla, también podemos reutilizar el teclado, pero realmente un teclado. Que lo tengo aquí. No creo que merezca la pena. De hecho, este me vino feo, me vino con esto medio quitado. Aquí tenéis el controlador, que es lo que tenéis que poner, pero no creo que merezca la pena. Y bueno, en la disquetera hay algunas cosas más, pero realmente creo que esas son las partes fundamentales de lo que podéis hacer. Si os encontráis uno, si tenéis uno viejo. Y bueno, también tengo un vídeo donde os enseño cómo dejar un ordenador viejo, ¿vale? Como una puta bestia, realmente. Porque si no funcionaba nada, se me quedó en una puta bestia. Lo que pasa es que este, por ejemplo, no yo no tenía ni cargador, es mucho más viejo que el otro y no me merece la pena. Pero bueno, sabéis que abajo en los canales de mi bro tenéis todo. Y nos vemos en la próxima y un abrazo a todos. ¡Gracias!